Corre el año 1910. Hay expectativa y nervio en la ciudad. El país va a tener un nuevo presidente. El trámite se cumple. Sáenz Peña, desde su residencia particular, va camino al poder. El pueblo ve con simpatía su figura. Hay confianza en él, talentoso, culto, caballero, condiciones que abren camino a la esperanza. Sin embargo, la asuntosidad que rodea los actos de la asunción a modo de las cortes europeas es motivo de crítica. Pero Sáenz Peña, insospechada cuña de la democracia, pone en el juramento palabras a su valor. Declaro no tener más compromisos con los hombres y los partidos, ni los que en este momento contraigo con la patria. Mi partido será el país, y mi libro, la Constitución. Adicto a las causas del espíritu, menos concretas, pero a la larga más trascendentes que el progreso material, su principal preocupación es reafirmar los principios de mayo, uniendo a todos los habitantes bajo la seguridad de una misma e insobornable ley. Su gestión trazará una neta línea divisoria entre dos eras políticas. Cumplirá los ideales de los fundadores y organizadores de la patria. El presidente quiere que el pueblo elija a sus representantes por el voto libre y llevará adelante tesoneramente su decisión. Auxiliado por el ministro Indalesio Gómez, da forma a la ley electoral, que con escasas modificaciones todavía rige. Yo me obligo ante vosotros, ante mis conciudadanos, a provocar el ejercicio del voto por todos los medios que me acuerda la Constitución. Porque no basta garantizar el sufragio. Necesitamos crear y mover al sufragante. El Congreso tiembla ante la ley fundamental. La ciudad y el país se agitan. Con la ley, ratifica Saenz Peña las promesas hechas en su programa de candidato. Y la confirman los hechos con tenacidad y constancias admirables. Tras ardorosos debates, espinosas consultas y violentas presiones, la ley se aprueba. Las elecciones de Santa Fe del 31 de marzo de 1912 y las metropolitanas del 7 de abril, son la respuesta y la confirmación de la ley. Dos años después, bajo el gobierno de Victorino de la Plaza, el país confirmará en las urnas los principios de una ley que tiene nombre. Saenz Peña. 1 2 2 2 Gracias por ver el video.